Hola a todos mis estimados aficionados del Motorsport Fantástica carrera vivimos con la primera victoria de Martin Trey Jr. en una short track como lo de Richmond Tantas veces que Martin Trey Jr. estuvo cerca de ganar en Richmond pero que se quedó corto por una que otra situación Lamentable lo de Kyle Larson, ya es demasiada mala suerte para el 42 de Chief Ganassi Racing Ojalá que en esta semana santa se pueda reunir el equipo, ya se planifique algo mejor para lo que quede el resto de temporada Porque en estos momentos Kyle Larson está fuera de la burbuja de los playoffs Atención, que hace dos semanas Miyata estaba dentro de los 12, 10 primeros de la tabla general Pero ahora está en la posición número 17, 18, 19 realmente Así que lamentable lo del 42 de Chief Ganassi Racing Volviendo, Kevin Harvick se llevó con la pole Llegó con la pole position pero la verdad el de Stuart Hall Racing sigue sin mostrar lo más grande que lo que él hizo en 2018 Esperaron que Kevin Harvick que dominara al menos de las primeras etapas Pero la verdad ni lo uno ni lo otro Daniel Suárez desafortunado de que no haya podido pasar la revisión precarrera Igual como el resto de pilotos que también no pudieron hacerlo Entre ellos Jimmy Johnson, Danny Hamlin, Eric Jones Así que desafortunado para el Reggio Montano Pero a pesar de eso en la primera etapa pudo finalizar en la décima posición y llevarse un punto Y en la segunda etapa se pudo llevar 5 puntos para el campeonato regular ya que finalizó sexto Ya en la última etapa pues se quedó corto pero ya decimoctado con la penalización También desafortunada la penalización para Kyle Busch Que eso le complicó la carrera del todo Pero bueno, mucho mérito para Martin Truex Jr. para hacer su primera victoria con el equipo 19 Joe Gibbs Racing Y una victoria que tantas veces le había sido esquiva Como lo fue la misma Richmond y cualquier short track Y que bueno que su primera victoria con Joe Gibbs Racing sea en Richmond Chris Buscher Otra cosa que hay que analizar es el 37 de Chevrolet Finalizó octavo en la primera etapa Noveno en la segunda etapa Y en el puesto 22 en la última etapa Realmente Buscher se ha visto muy bien en las dos primeras etapas Pero es en la tercera etapa donde se queda corto Chris Buscher Sigue mostrando buenos resultados Pero realmente ya en la tercera etapa es donde se arruina todo Desafortunadamente Ahora para analizar voy a dar un recuento Una revisión de como va la burbuja para clasificar al playoff Ok, puesto 12 Daniel Suárez con 23 puntos de ventaja Puesto 13 Jimmy Johnson con 22 puntos de ventaja Puesto 14 Austin Dillon con 4 puntos de ventaja También con los mismos 4 puntos de ventaja De la línea de corte Ryan Newman con 4 puntos de ventaja Paul Menard sería el último que se estaría quedando con ese cupo Con un solo punto de ventaja Sobre el primer eliminado Por el momento de quien está en la posición 17 Que es Eric Jones Eric Jones Está a un punto de Paul Menard A 5 puntos del último clasificado que es Paul Menard Está Ricky Stenhouse en la posición número 18 En la posición número 19 después de esta malísima carrera Para Miyata Larsson Es el mismo Kyle Larsson Está a 9 puntos Más atrás Puesto 20 William Byron Está a 15 puntos Y un poco más relegado Alex Bowman A 27 puntos Realmente veo a un Alex Bowman Que va y viene con los resultados Pero realmente no debería ser así Pero en fin Este es un recuento de la burbuja De lo que ha sido en este momento Quienes están clasificando Y quienes dos El Reggio Suárez sigue mostrando buenos resultados Y es muy probable que esta primera victoria se dé Dentro de dos semanas En Tala de Galabama Que hablando de Dega También se podría decir De que los favoritos Si o si Van a ser los Ford Pero como está la Dega Cualquiera puede ganar Incluso hasta el mismo Matt Di Benedetto Puede ganar ahí Ty Dillon puede ganar ahí Como bien lo ha dicho Tommy Rivera Es una pista donde los grandes Pueden pelear por los pequeños Así que realmente Mis favoritos son Cualquiera Es aleatorio esta vez Pero para no quedarme corto en esto Voy a decirles Quien realmente tiene más posibilidades Que otros Por ser Estar en un equipo grande Y eso Serían Brad Keselowski Joel Ogano Ryan Blaney Kurt Busch Kevin Harvey Clint Boyer Y Arik Almirola Es decir Casi todos los de Storehouse También incluye El Regio El 17 Ricky Stenhouse Jr Su primera victoria De la máxima Dice La logró ahí Ryan Newman Esto hay que tenerlo en cuenta Ty Dillon Ya lo mencioné Jimmy Johnson Así que cualquiera Puede ganar en tal Adega Solamente hay que Llegar a la última etapa Sin el auto dañado Tener la posición En pista A favor El viento a favor Y hacer una buena alianza Para mantenerse al frente Y que no pase lo de Taladega 2009 Carly Edwards Brad Keselowski Muy bien Mis estimados aficionados Del Motorsports Esto ha sido todo Nos vemos dentro de dos semanas Con una edición especial Del análisis post carrera En Taladega, Alabama Con mi compadre Joshua Méndez Jiménez Así que bueno Esto ha sido todo Hasta luego